bienvenidos bienvenidas observemos el siguiente modelo nos dan el triángulo a b c lo que aparece en negro en la figura es la condición inicial lo que nos dan la hipótesis también la dan y vamos a marcarla con rojo el ángulo en alfa es congruente con el ángulo en beta el ángulo en a congruente con el ángulo en c el segmento hay congruente con el segmento c de dos rayas entonces recordemos lo que aparece en negro la figura inicial lo que aparece en rojo lo sacamos de la hipótesis que también es información que no la dieron tesis lo que vamos a demostrar vamos a rayarla con azul bf el segmento este segmento va a ser igual a b h digámosle interrogante 1 y el segmento o f digamos interrogante 2 va a ser congruente con o h recuerde si son congruentes es porque van a tener igual medida muy bien analizando primero la información de la hipótesis eso es el paso 1 reafirmar la hipótesis rayar la figura con la información que me dan segundo vamos a decir lo siguiente ae más cd es igual a que dc más cd si estamos sumando segmentos paso 3 si analizamos el triángulo a df si congruente con c e h porque ángulo lado ángulo para mayor comodidad vamos a ampliar esa congruencia en la lupa 3 sacamos el triángulo a df aquí lo tenemos y sacamos el triángulo c e h h rayémoslo el ángulo de nada es igual al ángulo en c le hacemos la misma señal si el ángulo en el ángulo en el ángulo en 2 puntos 2 puntos ahora de dónde sale esta raya que a d es igual a c muy bien de la parte 2 si tengo este lado a c si a este lado hace le quito este pedazo si me queda e c pero si a este lado de acá a d a d le quito este pedazo me queda que todo este pero como son estos pedacitos que le quité en cada lado son iguales entonces que podemos decir de que a d es igual a e c porque o esta porción este pedazo es común para los dos y estoy restando un pedazo que es igual es congruente entonces por eso decimos de que a d es igual a e c sale de dos ya tenemos analizada esta congruencia ángulo el de un puntico lado el único que tengo común el único que tengo no digamos común pero si igual y y el ángulo dos punticos cuarto partes correspondientes de esta congruencia quien se opone a un punto d f vealo acá quien se opone a un punto e h vealo acá quien se opone a dos puntos a f quien se opone a dos puntos c h aquí lo tenemos por ahora podemos manejar eso paso 5 que observamos en el triángulo a b c es tengo dos ángulos iguales serían los ángulos de la base el ángulo de nada es igual al ángulo de c es isósceles entonces como ese triángulo es isósceles a b es igual a b c por definición de isósceles paso 6 que observamos del triángulo e o d como este ángulo alfa es igual a este son congruentes entonces también es isósceles que podemos decir de que este es ángulo de la base e o es igual a d o paso número 7 agüita a b todo esta longitud todo este lado del triángulo es igual a b c si claro lo dijimos del paso 5 porque eres ósceles muy bien e a f va a ser igual a que a c h si lo dijimos del paso 4 observemos a f es igual a c h del paso 4 cuando trabajamos la congruencia este triángulo con este otro triángulo si si restamos segmentos que vamos a decir a b menos a f b c b c menos c h vamos a identificar a b menos a f que es f b o b f que es lo mismo y quién es b c todo este pedazo menos c h es b h si si tienen igual medida es porque son congruentes esos segmentos que es esta la tesis número 1 demostrada paso 9 vamos para esta df es igual a e h de 4 si claro d f es igual a e h de la congruencia que habíamos sacado de este partes correspondientes si d o es igual a o e y la sacamos de 6 de este triangulito isósceles pequeñito si 6 vamos a restar segmentos df menos de o e h menos o e vamos a analizar la figura df df le quito o d que me queda o f vealo acá si a e h le quito o e que me queda o h si estos dos tienen la misma medida es porque estos segmentos son congruentes la segunda tesis espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima